La felicitación de Navidad de la Universidad Complutense de Madrid, que van a ver en sus pantallas. Felicitación de Navidad, entre comillas, porque se aleja del todo del sentimiento de estas fechas. El rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, ha enviado a todos los profesores y a todo el personal de la universidad esta particular felicitación, que como digo, nada tiene que ver con la Navidad, porque ni un árbol, ni un portal de Belén, ni una estrella elegió la imagen de una hoja seca. Además, una hoja seca que no está escogida al azar porque pertenece a una imagen, a una exposición de una fotógrafa que se llama Toya Legido. La exposición tiene el título El alma de las hojas y lo que pretende mostrar o lo que pretende representar esta imagen es la caducidad de la vida a modo de memento mori. Estos esqueletos deshidratados son las almas que sujetaron la vida y que desaparecerán en la eternidad. Todo lo contrario, desde luego, al mensaje del nacimiento de Jesucristo. Tampoco nos engañemos, o sea, si un señor cambia al niño Jesús por una hoja, eso es su problema. Hay el mensaje que no se lo he leído, que lo estarán viendo. El fin del otoño abre paso al nuevo año con deseos de paz, renovación y prosperidad. Pues eso sí, en vez de celebrar la Navidad, prefieres celebrar el otoño. Eso sí, quiere decir que hombre no es un ser privilegiado intelectualmente y probablemente en vez de alma debe tener almeja. Habría que recordarle a aquello, se me ocurre, no sé por qué, pero hojas del árbol caídas, juguetes del viento son las ilusiones perdidas. Miren ustedes, por mucho que hagan, no van a quitar la ilusión de los españoles y mucho menos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros niños, que siguen queriendo la Navidad, que siguen visitando los velenes, que siguen colocándolos en su casa, que tienen la ilusión algunos de ir figura a figura y el que no lo tiene en barro o en otro material lo dibuja y no vengan ustedes con todas estas situaciones. Bueno, felicitan el año y las hojas han caído, ha finalizado el otoño, pero no es una felicitación de Navidad. La hoja que caerá antes es la suya. Y recordar que ese señor se presentó a las elecciones, si no recuerdo mal, para que no ganara Podemos. Hizo toda una campaña pidiendo a la derecha y a la gente medianamente de centro-derecha que le votara porque el peligro era que gobernara Podemos. Pues ya se ve que igual Podemos hubiera puesto un demonio, pero tiene más sentido que una hoja. Pero esta felicitación es propia de Podemos. Es propia de otra cosa que prefieren no decir por la hora. Firmada por ellos directamente, luego de flictar el solsticio de invierno en Navidad y todas estas cosas. Y luego en Semana Santa también flicta otras cosas y tal. Pero en fin, yo es que el otro día, hace unos días, vi el mensaje de Navidad, con Villancico incluido, que se hizo desde la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que era la típica estampa madrileña, la tradicional. Es decir, la Navidad al final también forma parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres. Está absolutamente arraigado en lo que es España. Pues yo creo que el mensaje que lanzó Isabel Díaz Ayuso, la Comunidad de Madrid, con Villancico, con imágenes navideñas y tal, pues va en esa sintonía. Bueno, pues es que le ha caído de todo. Le han puesto a parir. Le han puesto a parir, a parir absolutamente. Sí, porque era religioso. Desde el colegio que ha elegido para cantar el Villancico, que por lo visto iban en uniforme y era un colegio concertado, hasta el Villancico, hasta las imágenes, hasta de todo. Bueno, pues es el mundo del roés.